... Seguimos con este programa último de la semana, por eso es viernes, por si no lo sabían, hoy es viernes, literalmente ya hemos pasado la cuarentena, porque estamos en el día 41 de confinamiento, y en las últimas horas hemos asistido en Linares a las crónicas de suspensiones anunciadas, la cofradía de la Santísima Virgen de Linaresjo se anunciaba hace unas horas precisamente la suspensión de las fiestas del voto, lógico y normal, y también desde la agrupación de hermandades y cofradías nos anunciaban también la suspensión de los tradicionales pasitos de mayo, una actividad meramente cofrade que evidentemente pues tampoco hay posibilidad de que se celebre. Hoy estamos hablando precisamente de muchas cosas relacionadas, como siempre, con el coronavirus, hemos asistido a la presentación de esa página llamada Linares a la Carta, donde se trata de englobar a toda la oferta gastronómica de la ciudad para hacer pedidos directamente, directamente con los hosteleros que ahora mismo tienen sus persianas bajadas de los establecimientos, pero que se han tenido que readaptar y acudir al sistema online para poder seguir funcionando y poder seguir vendiendo. La situación de necesidad que se está viviendo en Linares, familias vulnerables, que piden ayuda a asuntos sociales, también hemos hablado hace un ratito con la concejala de Bienestar Social, Miriam Martínez, también de esa campaña para promover hábitos de vida saludable entre los mayores. Y les hablaba de cancelaciones anunciadas. Hace ya bastante tiempo la cofradía matriz de la patrona de Andújar y patrona de la diócesis de Jaén, la Santísima Virgen de la Cabeza, anunciaba la cancelación o suspensión de la romería. También entendible, evidentemente, una romería que congrega a más de 100.000 personas. Se estima un año y otro que puede llegar hasta 200.000 las personas que acuden al Cerro del Cabezo, a la Basílica Santuario, donde está la patrona de la diócesis, patrona de Andújar, y evidentemente este año no va a poder ser. En Linares hay muchos romeros que hoy estarían ya con ese pellizco en el estómago porque dentro de poquitas horas se iban a encontrar una vez más. Los romeros de Linares no van solamente un año, un día al año a ver a la patrona, pero bueno, este es un día especial, la romería, la más antigua romería que se celebra en Andalucía. Y nosotros estamos interesados en saber cómo en Andújar se está viviendo la no romería. Sabemos, que se está hablando mucho en Andújar, de una romería hogareña. Estoy al habla y le veo también con el presidente de la cofradía matriz de Andújar, que no es otro que Manuel Vázquez. Don Manuel, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me alegro mucho de saludarle. Igualmente. Bueno, ya lo habrán comentado muchísima gente, medios que le están llamando, que le están diciendo, no sé, le están preguntando por su sensación a falta de dos días para que llegase el gran día la romería, desde que se anunció, por lógica, la cancelación. ¿Ya ha habido tiempo para asimilarlo? Pues, vamos a ver, sí, lo tenemos más que asimilado, lo que pasa es que no nos hacemos a la idea, es que es complejo, son sensaciones de gris dulces. La verdad es que el 20 de marzo de este año tuvimos la necesidad, por responsabilidad evidentemente, porque el estado de alarma así lo exigía, pues cancelamos la romería. Ya tuvimos que decidir la no celebración de romería, por cuestiones obvias, una cuestión que eso se caía por su peso en ese momento. Lo que pasa es que, bueno, para tú anunciar una suspensión, una no celebración de un evento tan importante, tienes que cumplir unos trámites, porque al margen de la cofradía, cuando llega a romería, también hay una intervención de otras administraciones públicas. Y, bueno, hasta que no tuvimos conversaciones con todas ellas, no tuvimos el consensuado a la decisión, pues no nos aventuramos a publicar absolutamente ningún comunicado, porque, bueno, por el respeto, necesitábamos consensuarlo con todas las administraciones y la lealtad institucional nos exigía cumplir exactamente, al margen de que también tuvimos que celebrar una Junta de Gobierno extraordinaria por este medio también, para que, bueno, se tomase la decisión por parte de la Junta de Gobierno. Una vez que ya ocurrió eso, pues evidentemente lo que todos conocéis, que nos vimos la necesidad imperiosa de no celebrar nuestra romería, con la tristeza y con el dolor, pero también con la responsabilidad. La verdad es que la situación no es agradable, pero no la no celebración de romería, no es agradable lo que estamos viviendo, esta pandemia. Tristemente, tristemente, estamos pasando una situación que nadie la preveía, ni siquiera hace dos meses, y que, sin embargo, ha paralizado al mundo. Y, bueno, eso es más triste, porque, bueno, están muriendo muchísimas personas en soledad, que también es muy triste, y otras muchísimas miles de personas, pues, están contagiadas. La verdad es que, para mí, eso es prioritario y, sinceramente, es lo que nos duele, al margen de manera secundaria, evidentemente, en nuestra semana grande en Gandújar, y también no en tristeza. Esa situación no se puede evitar de ninguna de las maneras y así estamos, confinados en nuestras casas y esperando que esto, más pronto que tarde, pueda pasar. Sin duda alguna, estoy totalmente de acuerdo con usted. La romería, el año que viene, 2021, se podrá celebrar. Lo triste es que no estaremos todos, evidentemente, porque se ha ido mucha gente y esperemos que ya se quede aquí. Y los enfermos se curen una romería, como cada último domingo del mes de abril, que no solamente tiene el día gran, evidentemente, el día grande es el día de la romería, pero tiene una programación previa que tampoco se ha podido celebrar. No se ha podido pregonar, por ejemplo, la romería. Ismael Beiro no ha podido pregonar la romería. Hay otra serie de actos, el joven romero, etcétera, etcétera, que tampoco ha tenido cabida. Pero, sin embargo, Manuel, Andújar no quiere que este día pase desapercibido. Bueno, como tú bien dices, la preparación de romería, la antesala de lo que es la romería en Andújar, puede acarrear un cúmulo de actos que la cofradía organiza. Te hablo desde el día 12, por ejemplo, que coincidió este año con el domingo de resurrección, pues hubiera sido el primer domingo de convite de bandera, cuando la cofradía se hará la calle invitando al pueblo de Andújar que se sumen y que colaboren y que participen en esta centena de romerías. El 19, como tú bien has dicho, el 18 hubiese sido el pregón de Ismael y la cena romera. En fin, efectivamente, como tú bien dices, ayer hubiera sido el primer día grande, si podemos llamarlo así, porque en Andújar el jueves se celebra la ofrenda de flores. Yo he sido testigo presencial, porque ayer tuve la suerte por mi actividad de poder salir a la calle, yo soy abogado y el gobierno definió nuestra actividad como una actividad esencial y tengo la suerte, entre comillas, de poder salir, pero no trabajar. Pero bueno, la verdad es que me descongestiona poder desplazarte al despacho. Pues te decía que ayer tuve la gran suerte de presenciar las calles de Andújar engalanadas, hasta banderitas, colgaduras, trajes de gitana en los balcones. La gente ayer se vistió de corto en sus casas, en sus balcones, para celebrar ese tradicional jugador de romería. E incluso, bueno, sinceramente te voy a decir una cosa. Creo que esta situación nos va a enseñar mucho. Nos va a enseñar de que hay muchas otras formas de hacer la romería, que evidentemente no es presencial, pero sí es virtual. Y sinceramente, a mí ayer, por muchas cuestiones, se me ponía el vello de punta y me emocionaba muchísimo por ver a tantísimos romeros, tantísimos devotos, tantísimos cofrades en sus balcones, viviendo esa romería, como te he dicho, virtual. Y la verdad es que nosotros tuvimos también, desde la cofradía tuvimos la iniciativa de poner, colocar en la puerta de la ermita en Andújar, lo que todos los años hacemos en condiciones normales, dos colgaduras. Y luego la gente, de manera imprevista, de manera también improvisada, pues aportamos un ramo de flores. Que están allí, que están allí. Y, bueno, fue un día muy triste, porque no pudimos salir a la calle a engalanar a la Virgen con esas flores que a ella tanto le gustan. Pero, como te he dicho, como tú me has preguntado, a Yana Andújar se engalanó para virtualmente hacer esas ofrendas. Y ese ambiente creo que se va a guardar en los anales de la historia de nuestra romería. Y anualmente creo que vamos a aprender esta lección. Y para el año que viene, al margen de la ofrenda de flores presencial, que es lo que todos deseamos, estoy convencido de que esta experiencia va a servir, va a servir para que Andújar, e imagino, y además me consta, me consta que en otros muchos sitios de Andalucía, en otras muchas ciudades, que también son o forman parte de las cofradías, de filiales de la cofradía matriz, están exactamente lo mismo. Haciendo sus altares, poniendo sus balcones engalanados, engalanando sus calles. Con lo cual, bueno, esa esencia no se ha perdido. Y yo, evidentemente, no es que me siento orgulloso, es que estoy exultante. Y muy contento porque, a pesar de no poder celebrar esta romería, sí que estamos presentes, en todos los pueblos de Andalucía, incluso fuera de Andalucía. Hace dos minutos hablaba con una amiga de Barcelona, que también fue una parte de la cofradía filial de esa ciudad, y me comentaba exactamente lo mismo. Que han improvisado altares, que han improvisado en sus balcones unos mantones de manila, han improvisado unas colgaduras. La verdad es que, bueno, a mí me reconforta muchísimo porque está la romería presente y está la Virgen presente. Con lo cual, bueno, qué mejor y qué más orgullo que ese. En Linares, la cofradía filial de la Virgen de la Cabeza tampoco va a hacer o va a permitir que pase desapercibida esta romería, a pesar de las circunstancias. ¿Cuántas cofradías filiales tiene la matriz? 69. 69 cofradías filiales. Sí. Claro, eh. Tengo entendido, Manuel, que la cofradía, bueno, hablaba de esas colgaduras, de forma online, ha posibilitado también a los romeros que se hagan de esas colgaduras, ¿no?, para poder lucirlas en sus balcones. Sí, bueno, la cofradía, desde hace bastante tiempo, no es desde ahora, tenía esas colgaduras para unificar un poco la imagen, una ave maría, una corona, la verdad es que es preciosa. Pues para unificar esa imagen, la cofradía desde hace muchísimo tiempo tiene a disposición de la gente que la demande, esas colgaduras. Bueno, pues, una iniciativa que tuvimos de poder, como te he dicho, unificar la imagen esta en Andújar, pues la lanzamos por redes sociales con el fin de que, bueno, de que quien quisiera, por un donativo de 10 euros, pues se pudiera hacer con ella. Pues no te imaginas la demanda, la demanda tan enorme que hemos tenido de colgadura. Pero para Andújar y para fuera de Andújar. Yo que he estado preparando el tema este personalmente con algunos miembros más de la Junta de Gobierno, te digo que hasta Barcelona han llegado a colgaduras. En Murcia, en el Toboso, en Daimiel, en la provincia de Jaén, en casi todos sitios, en Córdoba, en Caín de las Torres, en Noalejo, en Bujalance, en Córdoba, en muchos sitios han llegado a estas colgaduras. La verdad es que ha sido una iniciativa que tiene mucha aceptación y nos sentimos doblemente contentos por ello. Porque, como antes te he dicho al principio, se va a unificar esa imagen en todos los balcones de la geografía española. Además, también tengo entendido que, no sé, distintas firmas comerciales de Andújar han convocado incluso concursos, ¿verdad?, de engaranamiento de lo que viene a ser la romería hogareña, ¿no?, engaranamiento de terrazas, de balcones. Cuénteme cómo, no sé, cómo ha participado la gente, porque la gente está engaranando a Andújar no pensando en el premio, pero, bueno, contribuye también, ¿no?, el hecho de decir, pues mira, vamos a esforzarnos un poquito más, ¿no? Bueno, estamos muy aburridos, evidentemente, porque esta situación para nadie es agradable y ya se nos acaban las cosas para hacer y estamos, estamos muy, perdón, estamos muy aburridos y, bueno, desde determinados programas, desde determinados, desde algunas emisoras, desde algunos supermercados de Andújar, se han puesto en marcha una iniciativa para, bueno, hacer carretas virtuales, hacer terrazas virtuales. La cofradía tuvo la iniciativa también, por lo que te he dicho antes, porque, bueno, estamos intentando entretener a la gente o entretenernos también nosotros y pusimos hace unos días, creo que fue el lunes, no me acuerdo de memoria, lanzamos también en nuestra página web esa iniciativa de realizar altares, un altar pequeñito en cada domicilio donde la imagen, evidentemente, central sea la Virgen de la Caleza. Bueno, pues los pusimos redes sociales para que nos lo mandaran a un teléfono, bien por WhatsApp o bien por correo electrónico, nos mandaran esa fotografía de ese altar con el fin de que, bueno, de que más adelante cuando esto pase, pues no sé si hacer una revista con esos altares o hacer incluso un trabajo para que esos altares en algún sitio queden para la ley de la historia, no te imaginas la aceptación tan tremenda que ha tenido eso. La verdad es que ayer creo que eran ya casi 200 los altares que nos habían mandado. Increíble, increíble la imaginación de la gente, increíble. Estamos contentos por eso, seguimos estando contentos porque estamos a esas iniciativas que estamos lanzando desde la cofradía, la aceptación de la gente es increíble. Vemos que la gente tiene muchísimas ganas de trabajar en esas cuestiones, como te he dicho también antes, de entretenerse porque, bueno, la verdad es que es una pena estar todos los días metidos en casa y no tener ninguna alternativa en cuanto a estas cuestiones y la verdad es que yo estoy súper contento porque una cosa que planteamos de manera, bueno, digamos de manera normal, pues se ha convertido en una actividad que ni os podéis ni imaginar ni imaginar la cantidad de participación que había. Es que, sinceramente, yo he visto también en fotos que imagino que tú también las habrás visto a través de las redes sociales de terrazas encalanadas. al margen de los barcones, como te he dicho, son terrazas que se han convertido en carreta o en imagen de la carreta. Bueno, sinceramente te digo que me estoy emocionando un montón porque seguimos viendo que nuestra romería al margen de esa vida internacional para la gente se vive muy, muy, muy de manera activa y esta iniciativa pues entretiene muchísimo y se trata de eso, se trata de un poco de olvidarnos de esta pandemia que nos tiene todo el día la cabeza comida porque el bombardeo constante en medios de comunicación y se trata un poco de olvidarnos y de desviar un poco la atención de esas circunstancias y de entretenernos con otras cosas o con otras cuestiones y la verdad es que una actividad o son iniciativas que son de agradecer. El día grande sería este domingo, último domingo del mes de abril pero, bueno, no todo se pierde porque la misa la misa de Romero la misa principal la vamos a poder seguir ¿no, Manuel? Bueno, explico un poquito la situación. La misa no es una misa de romería es una misa normal, una ecoristía normal. No, no, estamos identificando o relacionando la misa del día 26 con la misa de romería. No, no. Te digo lo que se nos ha trasladado desde la diócesis que es una misa que evidentemente no se nos puede evidentemente es una misa que se celebra el 26 al día de la mañana que sería cuando se celebrase la misa de romería pues evidentemente todo el mundo lo relacionamos pero no va a tener coro, no va a tener o sea, es una misa seria, seria porque no va a tener nada extraordinario y sí yo voy a tener la gran suerte de estar presente en la misma presente allí en el santuario voy a tener la gran suerte como te estoy diciendo junto con algunos miembros más de la Junta de Gobierno con el hermano mayor y la verdad es que bueno estoy triste y exultante triste porque voy a ver un santuario como no estamos acostumbrados a verlo vacío porque vamos a ver una misa muy pulcra muy digna muy seria cosa que no nos agrada porque nos hubiese agradado que esa misa hubiese tenido sus coros su gente pero bueno las circunstancias mandan y no puede ser de otra manera pero que sí que el fondo de la cuestión es que todo el mundo todo el devoto todo el que lo desee va a tener al menos presencialmente a través de su televisión a la imagen de nuestra madre la santísima Virgen en la cabeza y eso nos reconfortará mucho a todos y hombre ya lo he dicho y lo reitero agradecimientos múltiples al Canal Sur por tener esa iniciativa y a la diócesis de Jaén al obispado a un amadeo al vicario a un Francisco Juan de que bueno hayan tenido la verdad es que la decisión es una decisión importante de televisar esa misa desde el santuario porque nos consolará consolará mucho a las personas que bueno que no puedan estar allí y veremos al menos a nuestra Virgen a través de la televisión que eso es un deseo un deseo que ya me habían trasladado a mí y que yo trasladé al principio del estado de alarma no sé si fue sobre el día 24 o 25 a través de la delegación de cofradía hermandad del obispado no con esta publicidad de medios de comunicación como Canal Sur pero sí dije que al menos una misa habría que tener porque la Virgen merece que la tenga y por una acción de gracia a la Virgen por su intercesión en esta pandemia y pidiéndole que pronto acabe y que la gente no siga muriendo y que ya no sigan produciendo ese contagio se ha atendido a la petición como te he dicho vamos a tener la misa del domingo no de romería porque no hay romería pero sí vamos a tener la misa desde desde el santuario con lo que bueno el consuelo que eso va a acarrear para muchísimas personas la televisión pública andaluza que bueno desde hace décadas sigue sigue cada año la romería con una retransmisión especial y este año bueno pues ahí volverá a estar mi amigo y compañero creo que son 34 años o 35 años no sé exactamente me lo dijo ayer ayer no entiendo ya estuve hablando con tu amigo Francisco Javier Oliva y con mi amigo y si eran 30 y algo de años o sea que que fíjate si ha vivido Francisco Javier Oliver Romería pero como esta seguro que no vamos a vivir ninguna más o al menos eso espero sin duda sin duda don Manuel ya para terminar evidentemente en el mero aspecto religioso se sufre un daño evidentemente un daño un daño moral porque evidentemente no podemos estar cerca de la patrona pero social y económicamente para Andújar también la no celebración no solamente de la romería sino de toda la programación previa también supone un marapalo importante la verdad es que Andújar en esta fecha tenía una fuente de ingresos todos los establecimientos importantísimos me acuerdo de las floristerías de los bares de las tiendas que vestían trajes de flamenca de las tiendas normales que vendían sus trajes para todas las personas la verdad es que al margen de la situación sanitaria la situación económica no solamente para Andújar que sí que en esta fecha evidentemente tenía una fuente de ingresos que quizá era dentro del año era la más importante no sé cómo se va a suplir eso no sé cómo se va a suplir muy difícil muy difícil y que yo creo que va a dejar una huella importante en muchísimos negocios que no sé si volverán a abrir sus puertas y efectivamente es muy triste muy triste la situación imagino que el Linares pasará exactamente igual al igual que muchísimas capitales con sus fiestas principales anuales pero que la romería en Andújar y para Andújar suponía una fuente de ingresos pues bueno importantísima si no la más y este año por las circunstancias pues no va a poder ser esto bueno va a dejar un lastre y un reguero de cadáveres como digo yo tanto físicos como también sociales enormes y no sé no sé cuándo volveremos a la normalidad pero sí en estas fiestas en Andújar en estas fechas pues eran los establecimientos eran bueno un ir y venir de gente para adquirir todo lo que todo lo que acarrea una preparación de romería supermercados en cuanto a alimentación en bebida bueno la verdad es que que es muy triste no solamente lo que te he comentado ante la situación personal de muchas familias sino también la situación económica que nos está dejando a muchos incluido a mí porque la verdad es que yo llevo un mes y medio sin trabajar a pesar de que tengo una actividad esencial pero no podemos trabajar porque el sistema el sistema informático de los juzgados y tribunales pues no no acepta la presentación de escritos para tramitar y no no tenemos juicio con lo cual la situación económica pues se resiente muchísimo pero bueno confío en que pronto esto pase y que podamos volver a la medio normalidad porque la normalidad absoluta yo calculo que al menos hasta final de año no va a poder ser pero bueno que poco a poco vayamos por lo menos despuntando y despegando que ya con eso será bueno nos ilusionaremos fíjate la ilusión de los niños que mañana van a poder salir a la calle al menos una hora imagínate nosotros cuando podamos iniciar esta semiactividad porque no va a ser una actividad en condiciones normales pues imagínate cómo nos sentiremos yo bueno la verdad es que muy triste muy triste porque yo jamás pensaba que en el siglo XXI en el 2020 íbamos a vivir esta situación y personalmente yo como presidente te digo que es mi segunda romería consecutiva o mi segundo año consecutivo sin romería el año pasado no tuve por las circunstancias que todo el mundo conocéis que la caída de mi mujer del caballo es un accidente grave y este año bueno por la situación tan lamentable que estamos viviendo y que bueno que mi legislatura que son tres años estos dos no los voy a poder vivir pero bueno espero y deseo que el año que viene todo sea distinto y me desquite de estos dos últimos años o nos desquitemos de estos dos últimos años ya le digo yo a usted que el 2021 va a ser el año el año del presidente actual de la cofradía matriz de la virgen de la cabeza bueno pues esta es la situación ahora mismo aquí en Linares que nos están viendo en Linares nos están viendo en Baños nos están viendo en Guarromán y nos están viendo también a través de YouTube en todo el mundo bueno pues la sensación de los romeros es esa ¿no? el lamentar el hecho de que no este año no va a haber ese encuentro en su día el día de la romería con la patrona de la diócesis pero el año que viene sí y que estemos todos don Manuel yo le agradezco muchísimo que nos haya atendido aún no habiendo romería desde aquí desde Linares desde Linares decimos viva la virgen de la cabeza y que bueno que todo pase lo más rápidamente posible que se quede muy poca gente en el camino ya con la que se ha quedado suficiente y progresivamente que volvamos a la normalidad y a preparar ya y a pensar ya en la romería 2021 de nuestra patrona le agradezco muchísimo la atención mando un abrazo muy fraternal a todos los miembros de la cofradía de Linares con las que bueno con alguna persona me une una vinculación especial le traslado que la virgen estará y la verán el próximo domingo incluso quizás a lo mejor antes voy a mandarle una a través del grupo que tenemos de cofradía le mandaré un pequeño recuerdito porque hoy subiremos a ponerle el manto a la virgen a cambiarle el manto a la virgen con lo cual bueno creo que nos reconfortaremos todos le mandaré una pequeña fotografía para que tengan esa imagen de nuestra titular y bueno le mando como he dicho un abrazo a todos los miembros de la cofradía filial de Linares y la emplazo para el año que viene que es seguro que es seguro que es seguro que la virgen va a querer que estemos con ella porque ella va a interceder para que esto acabe pronto y a vosotros bueno pues que sabéis que me tenéis aquí para cuando deseéis que me ponga a vuestra disposición para cuando necesitéis que yo comparezca para lo que os haga falta y lo que me demandéis y como tú bien has dicho pues bueno que viva la virgen de la cabeza que ella vela por nosotros y nos va a seguir protegiendo y que ante esta situación de tristeza hay que pensar que hay mucha gente que lo está pasando peor que nosotros y eso es verdad que somos afortunados y que bueno que es lo que he dicho que sinceramente que sigamos con esta rutina que pronto que pronto muy pronto acabará y que volveré a la normalidad seguro seguro sin duda sin duda no me queda ninguna duda gracias don Manuel un abrazo fuerte para la familia un abrazo hasta luego gracias 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 don Manuel Manuel Vázquez es el presidente de la cofradía matriz de la virgen de la cabeza la situación está así el domingo por la mañana habrá misa desde la basílica santuario misa que va a retransmitir y ha dicho el presidente que es una misa que nada tiene que ver con la misa de romería cada año en el santuario en el cerro del cabezo pero la televisión pública andaluza esa que pagamos todos pues nos va a permitir también que podamos vivir un momento cuanto menos inusual domingo de romería el santuario completamente vacío el cerro del cabezo completamente vacío desde aquí también nuestro ánimo a los romeros de Linares que no van a poder estar este domingo con la morenita nosotros terminamos ya les vamos a dejar con el dato de cada noche al final del programa las farmacias de guardia que son esas que ven ahí las 5 que abren en horario ininterrumpido de mañana hasta la noche y la que está hoy de guardia 24 horas es la de avenida de San Sebastián 24 y mañana sábado será la de calle Espartero también número 24 y nosotros nos vamos a ir con música les decía al principio del programa que la inventiva de los músicos de esta ciudad no tiene límite la agrupación musical María Santísima de los Dolores titular de la cofradía del rescate ha ideado un sistema que está también empleando muchas formaciones musicales y es que cada músico de los que participa en esta interpretación que ahora van a ver ya le adelanto es una marcha de Semana Santa de José Manuel en Mena que se llama Espéranos en el cielo que es un homenaje para todas las personas que se nos han ido víctimas del coronavirus de la pandemia de la enfermedad del coronavirus pues cada músico ha tocado desde su casa y el resultado es tan bonito tan bonito que parece que tenemos a la formación a la banda tocando conjuntamente todos en el mismo recinto hay músicos de la agrupación musical María Santísima de los Dolores de otras formaciones musicales de Linares y de otros colectivos musicales de toda Andalucía a mí me encanta Espéranos en el cielo nos sumamos nosotros también como la agrupación musical María Santísima de los Dolores al homenaje a los que se nos han ido víctimas del coronavirus y nos unimos también al apoyo que mandamos a sus familias que tengan feliz fin de semana disfrútenlo como puedan no salgan a la calle y el lunes a las 8 estamos aquí en las 8 puertas ahora el informativo pero antes espéranos en el cielo buenas noches no salgan a la calle no salgan a la calle la calle la calle no salgan a la calle ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!